Razón de Vivir Cuando antes solo había amargura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Tornaste en mi llanto Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Tornaronse realidad Tú me miraste Es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste en mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Razón de Vivir Me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes solo había amargura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste en mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Te amo Gracias por ver el video